¿Cuál es el coche que más te ha decepcionado? Esta no me la vas a creer. DeLorean. Era un auto que tenía muchas ganas de probar porque, como muchos que crecieron en mi época, nos enamoramos de Back to the Future y este auto es parte importante de Back to the Future y de nuestra adolescencia, niñez creo que ya fue. Entonces, estaba muy emocionada en probarlo. Cuando lo probé, fue una decepción total porque es un auto que no es ágil, es pesado, no frena, el motor se le siente muy pequeño porque es una carrocería que es bastante pesada y no tiene tantos caballos de potencia, no empuja, la transmisión es lenta. Bueno, incomodísimo de manejar, todo mal. Entonces, fue una gran, gran decepción.